Hemos decidido dar a conocer a todo el mundo, salir a la calle, a explicar cuáles son las medidas que Pedro Sánchez ha pactado con Ciudadanos, pero ha tendido a la mano para que sean mejoradas e incrementadas por otras fuerzas políticas. Yo me resisto a rendirme, yo hago un llamamiento a que tenemos que entendernos. Es imposible trazar un cambio en España si no es a través de una apuesta por un acuerdo transversal de diferentes fuerzas políticas, sensibilidades políticas distintas con un objetivo común que es cambiar las políticas en beneficio de la ciudadanía. Sabrá el PNV por qué mantiene su negativa, que a mí me parece que es absolutamente estratégica y contraria a los intereses de los vascos.